Estamos contra ella ¡Ay, bueno! ¡Yo quede! ¿Por qué? ¡Ah, sí! ¡A ver qué cosa! ¡A ver el guay que estamos mirando! ¡No! ¡Para! ¡Voy, voy! Nada más que me arreglas esto de aquí ¿Puedes pasar eso? ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Es que acá vienen otros lobos ¡No! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ju-Ju! ¡Shh! ¡Qué! ¡Cuánto jugar estos procesos ya! ¡Espera mi video de manejar ya! No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si, vengo... ¿Como que no lo son para atrás? Me había licitado ¿Te fijaste de mi pista, no? Ahí delante de mi, por favor Ahorita está la contra abajo Ahorita está la contra abajo Ya, ya ha abierto lo que va a hacer Seguí mucho ¿Cuántas son ni? Ah, lo que pasé, ya no hay nada ¿Qué te pasa? El Ronald se fue a matar, a ver si lo juntan No se juntan, no, a ver si para otra gente No se estaba esperando Los estaba esperando Y cuando de pronto no me pasaron Ya las tomo 08, no? ¡Santos! 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 ¡No! ¡No me quedé contigo! ¡Ah! ¡Es como nos viene siguiendo este de acá atrás! ¡Estoy bien bien! ¡Estoy bien bien! ¡Ahí! ¡Y aquí vamos con un anillo! ¡Mira! ¡Aquí nos está esperando! ¡Aquí nos está esperando! ¡Y esas lentejas que no hay que! ¡Es el nof-tot-tines! No se ve... ¡Tabajado! ¡Vámonos! 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 Nuevamente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hacía de los trascunlas! 1 Ah, mira, no se enoje. Ya. Ahí viene seguro de que está en el campo. Ahí viene seguro de que está en el campo. Ahí voy a alcanzar. Ahí va a ir a. ¿Está en el campo? No, ahí voy a llegar unos 100 metros. No, no. Ya estoy seguro de que está en el campo. No puedo alcanzar. No puedo alcanzar. Ahí está. Ahí está un carro. Ahí viene, ahí viene. Y se me ha acercado en el barrio, no traigo tú. Mira, 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 mira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va Estoy por venir chocando El medio aprendió Adelante Espérate Ahora somos 6 locas Esto no tiene miedo Y mala onda es Adelante, piste ¿Dónde estaba Sintén? ¿Dónde te mandó? Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer Ahí va Ahí, ahí, ahí Voy a interior, aguanten ¿A dónde te manda Sintén? Ah, espérate Ahí voy Es que no son mentiras A mí mismo se va dejando, abuelo ¿Por qué no estás hablando mal de mí? Oye, chale Todo se oye Ay, no, yo me volteé Ahí ya voy ¿Dónde has ido? ¿Cuánto está llegando? ¿Puedo ver en este caso? ¿De dónde se va? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O hay alguna gente? ¿Puérdida ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no.